Lo anunciamos hoy más temprano, hoy tenemos tertulia por la mitad, tertulia cara a cara, teta a tet, porque nos acompañan sólo dos contartulios en el día de hoy, que son Antonio Mercader. Buen día, ¿qué tal? Y Esteban Valenti. Ya vino mostrando lo siguiente. Ya veremos cómo resulta esto. Señores, vayamos al primero de los temas que tenemos planteado para hoy, el tema de AFE, del sistema ferroviario uruguayo, que ha sido de los que está marcado más fuerte en la agenda en los últimos días. Ayer el que habló al respecto fue el presidente de la República, José Mujica, que por un lado criticó al sindicato ferroviario, que había amenazado con desatar un conflicto por si la participación de la empresa vasca Euskotren en una futura revitalización del sistema ferroviario implicaba una privatización de AFE. Además, en esas declaraciones a Radio Monte Carlo descartó que la privatización fuera a implementarse. Ahora, si se quiere estar prendido de la teta y tener las prerrogativas que tiene el funcionario público para que no lo toquen, cuando hay que hacer marchar una cosa, eso lo vamos a discutir. Precisamente, yo creo que el que sirve tiene que funcionar y el que no sirve pague el despido y que vaya para afuera. No la que la propiedad sea de Juan Pérez o de Mengacho, no, no, no. Una cosa es el derecho privado, la responsabilidad que tiene el derecho privado para trabajar y otra cosa la propiedad de los bienes. La propiedad de los bienes tiene que ser pública, pública, pero el compromiso tiene que ser privado, que es distinto. Y eso no es privatizar. Y que no me vengan a enredar la yegua. Antonio. Bueno, esto de enredar la yegua me hace pensar que la yegua está enredada hace mucho, porque la primera pregunta que uno hace es, ¿hay una decisión del primer gobierno del Frente Amplio de ir adelante con AFE y generar las fórmulas para sacarla adelante, para conseguir que alguien invierta? El Estado ya ha declarado que no puede invertir el dinero que hay que invertir para recuperar AFE. Un kilómetro de vía cuesta un millón de dólares. Ya creo que con este dato alcanza para darse cuenta que no se puede hacer solo. Que no lo puede hacer solo el Estado. Ya en el gobierno de Tabaré Vázquez se hizo un intento. El intento era darle a una compañía privada que había interesadas y las hay, el 51% de las acciones de AFE, pero este aquí que la unión ferroviaria fue más fuerte que el gobierno de Vázquez. Es decir, el gobierno del Frente Amplio, pese a tener mayoría parlamentaria, pese a ser electo popularmente con una mayoría arrasadora, avasallante, pese a tener todo el poder, no pudo con la unión ferroviaria, que representa a un millar de funcionarios de AFE, que le cuesta al país un subsidio de unos 20 millones de dólares anuales, y que AFE es, sacando alguna zona en la que hace cargas tan necesarias, digo, en muchos aspectos sí, es una entelequia. No pudo el gobierno de Tabaré Vázquez, y vemos que ahora no puede el gobierno de Mujica. Va por su tercer año un presidente que, yo diría que después de la educación, si algo declaró prioritario, fue el tema de AFE. Yo recuerdo que apenas el electo dijo, tendremos en dos años trenes circulando, trenes de carga circulando a 60 kilómetros por hora. No ha empezado todavía, vamos tres años y no se ha logrado. ¿Y por qué no se ha logrado? Fundamentalmente porque hay un gremio que manda más que el Frente Amplio, que manda por encima del país, que manda más que el Parlamento, que manda más que el Poder Ejecutivo, que manda más que todos los poderes. Y eso yo creo que es un símbolo que la ciudadanía debería tomar en cuenta para ver hasta qué punto el poder sindical en este país se ha salido de madre, y es el que realmente manda en muchos casos e impide que el país progrese. Bueno, como estas vacaciones uno tiene un poco más de tiempo, me he puesto a leer, estudiar algunas cosas. Y la verdad es que los datos que hay sobre el tema del transporte ferroviario en el Uruguay, sobre todo escuchando la entrevista que le hicieron ustedes acá al representante de la empresa vasca, son abrumadores. Es decir, si uno dice que la empresa vasca, que es una empresa capaz de venir al Uruguay a hacer una oferta, transporta 180 mil toneladas de carga al año, y tiene 200 kilómetros de vías, lo que demuestra efectivamente el valor del transporte ferroviario en un mundo donde el petróleo cuesta más de 100 dólares a tonelada. En Uruguay se puede hablar de millones de toneladas. Vamos a partir del principio de que el mercado que existe para el transporte de mercaderías en el Uruguay, no hablemos del transporte de pasajeros, que es otra cosa subsidiaria más de bambolla que de realidad. Se puede hacer, etcétera, pero en concreto. El Uruguay no tiene que invertir la tendencia, tiene que lograr que la infraestructura que ofrece de transporte y logística sea un factor de inversión y no de freno a la inversión. Es decir, la oferta en servicios, lo demostró el puerto, y hay que asumirlo autocríticamente. Nosotros, nadie podría pensar lo que está pasando en Uruguay en materia logística sin los puertos, los puertos. Entonces, ante esa realidad, es prioridad hacer cosas en el tema del ferrocarril. No emparchar, no seguir viendo la vergüenza de lo que es el ferrocarril. Vamos a partir de otra base. La carga en el Uruguay está privatizada, o no está privatizada, en el 90% la carga. ¿Quién la lleva? Las empresas de transporte de camión con un costo absolutamente muy alto. Entonces, acá hay que mirar, en primer lugar, hay que definir desde dónde se mira esto. Esto se tiene que mirar desde el interés nacional y no desde el ángulo del interés de ningún sector particular, ni de los transportadores actuales exclusivamente, ni de los trabajadores ferroviarios que tendrán su derecho. Yo no me voy a meter en esa polémica. Digo sí una cosa. Yo ya me he sacado hace mucho tiempo, leyendo historia, el hecho de que ser sindicalista es básicamente ser, por su propia condición de tal, un elemento positivo y un elemento progresista. No lo es. Yo voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. La primera, la segunda gran insurrección contra el poder soviético después de la revolución de octubre, después de Kronstadt, fue el sindicato ferroviario en la Unión Soviética. Para que nos fuimos lejos, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Te lo digo porque, para demostrar que incluso en la historia hay que buscar los antecedentes. En el Uruguay, si el Estado garantiza la propiedad de las estructuras en manos de AFE, si se forma una empresa que puede gestionar absolutamente con otra dinámica y con otra capacidad de respuesta en las licitaciones, en el manejo de las tarifas, en la oferta de servicios, en todo eso. ¿A quién le conviene? ¿Le conviene al sindicato? ¿Le conviene al sindicato para empezar? Esteban, Esteban. ¿Le conviene a los trabajadores? Y le conviene sobre todo al país, que es el principal interés que tendría que tener los trabajadores, de un sistema ferroviario que fue sistemáticamente destruido, porque hay que saberlo, sistemáticamente destruido, y que hemos llegado a esta situación por la acumulación de destrucciones. Pero por el camino que proponen algunos compañeros, no vamos a ningún lado. Lo que se quiere es mantener lo que hay actualmente, y poco más. Bueno, veo entonces que coincidís conmigo. Es decir, que tú hablas del interés nacional, estamos los dos de acuerdo, de la importancia del ferrocarril, estamos los dos de acuerdo, de la necesidad que el país tiene de ello, estamos todos de acuerdo, estamos de acuerdo con el gobierno, estamos de acuerdo con el Frente Amplio, estamos de acuerdo con la oposición, pero no estamos de acuerdo con la Unión Ferroviaria, que es la que dice que no, y que es la que desde hace ocho años viene trabando este tema. Si tú escuchaste la entrevista que se le hizo a un sindicalista... Hoy hablamos con Carlos Aramendi, presidente de la Unión Ferroviaria. Yo quisiera, desde este micrófono, decirle al señor Aramendi que no me convenció ninguno de sus argumentos. Y que cuando él dijo, él habló del orgullo, y se emocionó, y lo aceptó, y me parece bien, y recordó compañeros caídos y demás, de gente que hizo enormes esfuerzos por AFE, lo entiendo bien, pero yo diría que si hoy hay un funcionario de AFE que tiene orgullo, no debería permitir, yo si fuera funcionario de AFE, me daría vergüenza ver cómo están los vagones, lo poco que queda de AFE, el estado ruinoso en el que está, que es una falta de dignidad de quienes trabajan allí, de permitir andar con los vagones todos pintarrajeados, todos sucios, no hay nadie que limpie, no hay nadie que cuide, está toda la miseria. Digo, si hay orgullo verdadero de AFE, bueno, la oportunidad de mostrar ese orgullo es adherir a esto que está proponiendo el gobierno, que el presidente de la república tenga que interrumpir sus vacaciones para salir a pegarles cuatro gritos y a decirles, oigan muchachos del gremio, déjense de embromar, vamos a sacar AFE adelante, hace ocho años que estamos tratando de sacarlo adelante, y no se puede. Entonces, digo, lamento porque veo que hoy no tengo tema para polemizar con este tema, porque veo que más allá de la huelga de Kronstadt y del Poder Soviético, que son los temas que siempre le gusta hablar a él, porque los tiene metidos en su memoria, digo, por razones muy personales, yo creo que hablando de la situación de acá, del presente, tenemos un gremio que es muy pequeño, porque si uno se pone a pensar que son un millar de trabajadores, yo no sé cuántos estarán afiliados al sindicato, probablemente no todos, que ellos puedan sobreponerse, que puedan haberle postergado a Vázquez su proyecto, que puedan ahora ponerle palo en la rueda, como ha dicho el propio Mujica, a este gobierno, siendo como son además todos de izquierda, porque son todos frentistas, bueno, es realmente incomprensible, ¿no? Vamos a discrepar una cosa de fondo, yo creo que los trabajadores juegan un papel, tienen un papel, y está bien, los sindicatos, está bien que lo jueguen. Acá el problema de fondo... El problema de fondo es que te está haciendo celular. Es el celular de Valente. El sonido de fondo. No, lo está llamando el Unión Ferroviaria para darle línea, yo lo conozco. Sí, 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 sí. Aramendi hoy era muy claro en su rechazo, decía, estamos haciendo desaparecer una empresa pública y creemos que no es el camino, y después lanzaba una advertencia que hay que tomar en cuenta, decía que en caso de que se haga esta empresa pública dentro del derecho privado, no va a haber trabajadores directamente, ellos saben que es un riesgo que van a correr. Pero quién manda, la pregunta es quién manda en el país, el problema acá es, manda la Unión Ferroviaria, mandan los gremios, y la pregunta no es sólo para el caso de los ferrocarriles, es para el caso general, es para el caso de la reforma del Estado. Tenemos, y perdóname, estaba la entidad de interrumpido, el tema es este, tenemos una reforma del Estado que fue declarada hace ocho años por este partido que nos gobierna, la madre de todas las reformas. Bueno, la reforma está trabada, está trabada porque no funciona, digo, se mandó el proyecto de ley del Estatuto del Fusario Público y ahí está en el Parlamento, iba a salir antes del fin de año, se va a tratar el año que viene, este gobierno ya pasó la mitad y sigue con la reforma del Estado, aquella que Enrique Rubio cuando era director de planeamiento nos prometió que iba a hacer y nunca hizo, ¿y por qué no se hace? Y bueno, porque COFE no quiere, los gremios no quieren. Miremos el tema de lo que es el de la bebida, por ejemplo, cuando el gremio de la bebida decidió los aumentos y demás, la manera como salió el gremio a hablarle al gobierno, como diciendo, pero ¿qué te metes? Acá el que manda es el gremio, acá mandan los sindicatos, no mandan los partidos, no manda el Frente Amplio. Bueno, eso es inadmisible y ese es un gran problema que el Frente Amplio lo está dejando al Uruguay, se lo está dejando, no puede domesticar a los sindicatos, esos sindicatos que formó, que están enlazados, que son parte de su propio ser, son los que están poniéndole a traba al país en muchos sectores, no digo en todos, en muchos sectores. Y el caso de la Unión Ferroviaria y del fracaso de los proyectos con el tren, lo ejemplifica. Yo discrepo con una cosa de fondo de ese razonamiento. Los sindicatos fueron acusados durante mucho tiempo en el Uruguay de ser un apéndice de la izquierda y del Frente Amplio. No son. Lo fueron permanentemente. La vida demostró en estos ocho años que hay una independencia, que hay tanto de parte de los sindicatos como de parte del Frente Amplio puntos de vista diferentes, a veces encontrados, y está bien, porque representan en determinados momentos objetivos y miradas diferentes. Uno representan sectores y otro tiene que representar el país. Es más, yo creo que sería muy malo para la democracia, para la sociedad uruguaya, que hubiera un sector empresarial que tiene voz en todos lados, que organiza en todos lados y que cuando pasa algo tiene capacidades y momentos para opinar y para actuar, y un movimiento social que se terminara allí. Está muy bien. Los trabajadores juegan su papel. Acá hay problema, además, no echarle la culpa a los trabajadores. Si AFE no funciona como corresponde. Yo que soy del gobierno, ¿no?, porque participe, pero lo apoyo, y ustedes, digamos, todos los que me escuchan lo saben perfectamente, pero soy más amigo del país que del gobierno. Y entonces, por lo tanto, la responsabilidad de que esto funcione es del gobierno. El gobierno tiene los instrumentos legales, formales y políticos, porque la inmensa mayoría de los uruguayos, la inmensa mayoría de los uruguayos quieren que se reforme, que se modernice el sistema de vías, que es una vergüenza. Que se reforme todo el sistema de gestión ferroviaria, que es una vergüenza. Que se mejore todo el sistema de material ferroviario, que es una vergüenza. Pero que haya un negocio, no que invirtamos 30 millones de dólares por año tirados por la ventana en algo que no funciona. Queremos que haya... ¿Pero por qué? Porque nos gusta ver los trenes modernos. No, porque hay un tema de fondo. El Uruguay, en los últimos 10 años, el volumen de carga que creció fue de 7 veces. 7 veces. Hay pocos países donde hay producto de la soja, producto... Pero además, va a seguir creciendo. La madera y el cemento. La madera, el cemento, todo. Y va a seguir creciendo porque el Uruguay tiene un potencial enorme. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva de seguir manejando. Ya la conocemos, la de seguir manejando todo como está. Es lo que ha llevado a esta paralización. Entonces, ¿quién es el responsable de resolver esto? De acertar o de equivocarse. Tiene las dos responsabilidades. Lo que no se puede admitir es la responsabilidad de quedarse donde estamos. Que es una vergüenza. La responsabilidad la tiene el gobierno nacional. Tiene las condiciones políticas, las condiciones económicas, porque en el mundo hay... Está la propuesta de esta empresa estatal baja, pero vámonos a concentrarnos en eso. Yo sé que hay propuestas chinas, brasileras, canadienses, de grandes operadores. Además, hay mil variantes. Hay un elemento interesante. ¿Por qué no hacer, en este caso, un caso modelo? Y se irá ajustando si es necesario y no va a ser contra los trabajadores. Ahora, si lo que quieren es que con la mentalidad, con la estructura, con la forma de la empresa ferroviaria que tenemos actualmente, vayamos a invertir, por una u otra manera, cientos de millones de dólares para que todo se maneje más o menos en esta lógica, estamos equivocados. No lo va a hacer nadie. Euscotren, la empresa vasca que ha estado en los titulares en estos días, y que como bien se dice, es una de las ofertas que hay, cifraba en 2.500 millones de dólares la inversión. Entonces, la pregunta a los señores de la Unión Ferroviaria... 1.200, 1.200. 1.200, perdón. La pregunta es, ¿ustedes pretenden que una empresa del exterior invierta en el país 1.200 millones de dólares sin pedir al menos una mínima posibilidad de controlar? ¿Ustedes quieren co-gestionar esa empresa? Porque los trabajadores están planteando incluso co-gestión de la empresa. ¿Alguien que viene de afuera a poner 1.200 millones de dólares le van a poner todas estas condicionantes y posibilidades? No, no es posible, no es posible. Y en ese juego está enredado el país, la yegua, diría Mujica, con esa peculiar manera de hablar. En eso está enredada la yegua desde hace ocho años. Y yo repito, no nos quedemos con el tema de AFE exclusivamente. Creo que AFE es un símbolo de lo que le está pasando al Uruguay, y es un llamado de alerta a la izquierda de este país y al propio Frente Amplio. El propio Frente Amplio tiene problemas para gobernar, tiene problemas para cumplir con su programa, para llevar adelante aquellas propuestas que había hecho, entre ellas, repito, la reforma del Estado, y no las puede llevar adelante porque no logra convencer, persuadir a los sindicatos. Y si no los persuade, tiene que aplicar sus potestades como poder ejecutivo del gobierno, tomar decisiones y no permitir que este señor que vino aquí a hablar al micrófono y el grupo que lo rodea, en definitiva, a un grupo sindical, siga trabando una reforma indispensable, más elocuente que lo que ha dicho Esteban Valente, que dice que pertenece al gobierno, que es simpatizante del gobierno, partidario del gobierno, y está de acuerdo con lo que yo digo. Lamento que no hayamos podido tener... No, con una parte. Lo que los ha dejado crecer y ensobervecerse, en muchos casos, está teniendo el problema ahora, bueno, el hijo que se devora el padre. No, no, pero es que eso es el problema de fondo que vos querés introducir en este tema. Cría cuervos y te comerán los ojos. Yo creo que... No, 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 no son cuervos, son parte fundamental de la democracia. Algunos son cuervos. Y te digo una cosa, uno de los factores de progreso de este país fue el crecimiento de todos los aspectos sociales, en particular los aspectos laborales. Estamos hablando de AFE. Y bueno, pero vos a partir de AFE hacés tú una referencia a todo el demás. Ah, una referencia. Entonces, yo te digo, no nos subamos al carro. Lo que sí es cierto es que lo que plantea Mercader es la batalla ideológica de fondo que se da en la sociedad uruguaya, donde sectores que tienen una visión como la que tiene Mercader, obviamente son favorecidos por una visión absolutamente corporativa, sectorial, que el gobierno va a tener que resolverlo. Lo va a tener que resolver, no para ganar la batalla ideológica. No hay hoy en el Uruguay una perspectiva de mantener el crecimiento por arriba del 4% sin un cambio en la logística. Y ese cambio en la logística es hoy AFE. Solamente desplazando la carga que hoy va por camiones al ferrocarril en un porcentaje de la mitad, todo el problema de la infraestructura de carreteras mejora sustancialmente. Que se viene ahora. Mejora sustancialmente porque además los pesos son diferentes, pero además mejora la competitividad. Cuando se habla tanto de competitividad. Y la competitividad es gente que trabaja, en el sentido de que o tenemos competitividad, o hay una manera de generar empleo para exportar, o vamos a tener problemas con el 6% de desocupación. Entonces, el interés general, yo tengo la absoluta confianza que este gobierno lo va a resolver. Hay que hablar menos y hacer las cosas que hay que hacer. Va a contar con el apoyo abrumador de la población. Ahora, de ahí a que esto represente un desconocimiento de que los procesos sociales en los países son complejos y hay visiones diferentes, y los trabajadores tienen derecho a pelear, incluso a pedir más de lo que pueden conseguir. Y además de que ese elemento fue un elemento de progreso importante en este gobierno, también es cierto lo contrario. Por ejemplo, lo voy a hacer un caso muy concreto. Si en la educación las autoridades no son capaces de imponer un proyecto nacional sobre el tema educativo, y la educación, los límites de los cambios de la educación los imponen los sindicatos, en particular en secundaria, estamos fritos. Justamente, desde la audiencia vienen algunos mensajes en un sentido similar. Dice, no se trata de sindicatos, se trata de un proyecto de país que no lo hay. Pluna y AFE serán los costos políticos. Podemos agregar la educación en el caso de la ley. Bueno, la educación es un ejemplo de cómo la corporación, cómo el poder sindical, se opone a cualquier cambio. Recuerden, hace un par de años, cuando el consejero Corvo propone una pequeñísima propuesta, aquella, la del plan Promejora, que afectaba a 500 centros, bueno, enseguida se le pone la prueba a todo. El plan Saibal, que implementó el doctor Vázquez, lo tuvo que hacer por fuera porque los sindicatos estaban en contra. Es decir, gobiernan. Ojo, yo quiero hacer una aclaración, además. Yo no quiero presentarme aquí como un enemigo de los sindicatos o del poder sindical. Tienen todo su derecho, está reconocido por la Constitución. Digo, yo he integrado sindicatos, he formado parte de ellos. Digo, aprecio lo que hacen y distingo los buenos de los malos. Entonces, digo, yo no voy a juzgar a todos los sindicatos por lo que hace AFE o por lo que hace ADEOM, por ejemplo. Yo creo que ADEOM es una mancha en el país. Creo que es justamente lo contrario a lo que hacen muchos sindicatos. Pero en el caso del de AFE tengo muy pocos elementos para defenderlo. Muy pocos. Lo mismo que tengo muy pocos para defenderlo en el tema de la educación. También es cierto una cosa, Mercader. Así como en este momento yo tengo diferencias sustanciales con el enfoque que hace AFE, si no hubiera sido por el sindicato de la Unión Ferroviaria, hoy no tendríamos ferrocarril. Porque el que se puso al hombro, el que se puso al hombro la defensa de lo que quedaba del ferrocarril, fue la Unión Ferroviaria. Porque las cosas no son blanco y negro. No son blanco y negro. Y eso que lo escuché decir al dirigente sindical que entrevistaron antes ustedes, es cierto. Como también es cierto que ser la carrera del ferroviario, en todas partes del mundo, lo escuché también con el propio representante de la empresa VAC. Exactamente. Es una carrera. Ahora, yo creo que se puede negociar, se puede mediar. Lo que no se puede mediar es sobre el hecho de que, así como estamos, lo que estamos favoreciendo es la privatización de la carga, el desastre de la infraestructura de carreteras y de puentes en el Uruguay, y el desperdiciar una oportunidad histórica que además transforme el ferrocarril en una fuente de trabajo. ¿Cómo puede ser que el ferrocarril en un país que transporta millones de toneladas de carga tenga mil trabajadores? Tendría que tener cinco mil. Donde sea los tiene que tener los cinco mil. Aunque mil estén en la infraestructura y cuatro mil en la gestión de la carga, pero tiene que tenerlo. Y además, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando los créditos internacionales cuesten 10% anual o ahora que se pueden conseguir al dos y medio. Es también otra realidad. ¿Dónde lo vamos a conseguir? En un momento en que tenemos una demanda extraordinaria y tenemos, por ejemplo, todo un sistema de puertos que desemboca naturalmente. Porque no es que vamos... ¿Dónde tenemos una interconexión con Brasil en el puerto seco que se está haciendo en Rivera? ¿Cuándo lo vamos a hacer? El tiempo importa mucho. Y hay algunos que trabajan sobre el hecho de que el tiempo desgasta los ímpetu. Yo digo, la responsabilidad de esto es del gobierno. De las autoridades del gobierno. Y los trabajadores de AFE que hagan y defiendan lo que les parece, y me parece muy bien que lo haga. Pero el gobierno se tiene que poner los talompa y resolver este problema a corto plazo. Para que los oyentes... Perdón, para terminar nada más. Para que los oyentes tengan una idea de cuál es la postura del gremio de AFE, si uno mira las declaraciones que han hecho en estos días, aquí en esta radio y en otros medios, los dirigentes de la Unión Ferroviaria, verán que no tienen diálogo con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Dicen de todo sobre el ministro. Dicen que no hablan con él, que creo que lo han dicho acá. ¿Cómo es posible? Es el ministro de Transporte del gobierno progresista, del gobierno de izquierda, ellos que se dicen de izquierda, no hablan siquiera con el ministro. Consideran que con el ministro no tienen diálogo. Porque fue el promotor de la creación de la empresa. Pero por favor, hemos llegado a un punto en que el sindicato no considera interlocutora al ministro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un sindicato puede decir este ministro no me sirve y este ministro no me sirve? Eso creo que da la medida del grado de hasta dónde se han ido las cosas, hasta dónde han ido a parar las cosas en materia sindical. Y una cosa, lo que no puede seguir haciendo el gobierno, y sobre todo AFE, porque los he escuchado en entrevistas que han hecho ustedes, es describir la situación. No se puede seguir describiendo la situación. Y explicando la situación. Eso no soporta más. Ni lo soporta el país, ni lo soporta la actitud de los frenteamplistas. Te lo quiero decir, y lo he escuchado y he hablado con mucha gente. Bueno, en un sentido o en otro, hay que cambiar la situación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.